Vía Pública En el sector de Pajaritos Con 5 de Abril En la plaza de armas de la comuna de Maipú Estamos hablando Fecha pic, día pic Horario pic Centro urbano De afluencia de público Completamente de alto Alto flujo En una de las comunas más populosas de Santiago Y de Chile, como Maipú Y allí ocurrió esta balacera Esta disputa a balazos Que termina con una mujer muerta Es dramático, es dramático Testigos del lugar dicen que A ellos los impresiona menos que los que leemos O escuchamos la noticia Porque ellos escuchan más balazos Y ellos saben la realidad del entorno en que viven Y eso en muchas partes de nuestro país, lamentablemente Según informó Carabineros El incidente ocurrió cerca de las 17.15 horas De hoy martes Luego que se dispararan Al menos 10 oportunidades Desde un vehículo Tras la balacera Los lesionados fueron trasladados En vehículos particulares Al hospital El Carmen Allí en la misma comuna Falleciendo en el lugar Una mujer de 59 años De acuerdo a lo confirmado por la policía Y el director del centro médico Las diligencias Fueron instruidas de inmediato Por el fiscal de alta complejidad Occidente Pablo Alonso A policías del departamento del ODS-9 Y del laboratorio de criminalística Los uniformados trabajan En torno a una patente obtenida Y ya hay versiones de prensa Que indican Que sería un enfrentamiento Entre grupos Naturalmente que se conocían Dentro de Dentro de la propia comuna Porque alguien dirá En otros países hay balaceras Claro En Estados Unidos Tenemos esos casos Que llegan de cuando en cuando Más de lo que uno quisiera De esos balazos De que una persona Con ciertos niveles De De alguna psicopatía O de alguna alteración mental Dispara Abre disparos contra No sé Un colegio Un casino Pero eso no necesariamente Es lo que aquí ocurre Aquí ocurre aparentemente Que hay un blanco O un grupo de personas Que son blancos Claro Es decir Que se vino específicamente A atacar a esas personas Eso sería aparentemente Lo que ocurre aquí En nuestro país Lamentable Vamos a la mesa De conversación Bueno Estamos muy centrados Hace unos días En coronavirus Porque bueno Porque sabemos que estamos En momentos Ultra delicados Estamos en momentos De Que estamos jugándonos Las fiestas Estamos jugándonos La posibilidad De que los chilenos Y chilenas Tomen vacaciones En los meses Que tradicionalmente Lo hacen Estamos jugándonos Que La subsistencia De muchas familias Que viven Del trabajo Que hacen en el verano Pensamos en todos Los lugares turísticos De Chile Esas familias Que prepararon Sus cabañitas Para esperar a la gente La que tiene un almacén Un restaurante La que va a vender Completo En un balneario En fin Pensamos en ello Pensamos en que Nos estamos jugando Entonces un montón De fuentes laborales Es un problema social Muy importante Además del sanitario Que evidentemente Es el núcleo Del problema ¿No? ¿Y por qué estamos Preocupados? ¿Por las altas tasas? Sí Porque hay muchas comunas O muchas regiones De Chile En que no ceja Que no cede el virus Sí Pero también estamos Preocupados Porque lo que leemos Desde afuera Es que ha habido Mutaciones Cambios De un virus Para el cual Ya se han trabajado Durante un largo año Varias vacunas Para un virus Para un blanco determinado Si se mueve Este blanco determinado ¿Qué pasa con las vacunas? Hablábamos de un coronavirus Este Esta mutación ¿Es el mismo coronavirus? ¿Qué diferencias tiene? Bueno Es parte de lo que entonces El propio O las propias autoridades sanitarias Están tratando de De ilucidar Si es que aquí En Chile Eso pasó en el Reino Unido En Sudáfrica En otros países Se está tratando de ilucidar Si en Chile Algo de eso hay o no Para eso se basa En lo que se llama Una secuenciación del virus Para saber si ha mutado o no Y para eso entonces Tenemos a un experto Un super experto Que forma parte De este grupo Que hoy día convocó La autoridad sanitaria Para que nos explique Exactamente de qué Estamos hablando Y cuáles son los eventuales Riesgos a los cuales Nos exponemos Miguel Allende Es coordinador Del consorcio Genoma COP2 Director del centro De regulación del genoma Y profesor De la Universidad de Chile Muchas gracias Gracias por recibirnos Miguel Buenas noches Mati ¿Cómo estás tú? Bueno esa introducción Es para ir de lo general A lo particular Y entrar en lo particular Que es lo que manejas tú Y nosotros somos Pura pregunta Primero Para saber después Qué es lo que es Lo que leemos Que ocurre en Sudáfrica O en Inglaterra O en otras partes ¿Ha pasado en Chile? ¿Puede pasar en Chile? Perfectamente Bueno como se sabe Ya el virus Muta El virus Cambia todo el tiempo Y esta Variante Que apareció En el Reino Unido Digamos Es una más De las decenas De miles de variantes Que ya existen La diferencia con esta Hay tres diferencias Importantes Una Es que Acumuló Dentro de su genoma Aparentemente Muchas mutaciones Eso no se había visto Antes Y a lo mejor Estas mutaciones Tienen un efecto Sinérgico O aditivo Entre ellas Y por lo tanto Genera propiedades Biológicas nuevas Que no habíamos visto En las variantes Anteriores Segundo Cuando se mira Las variantes Que están infectando A la población Del Reino Unido Se vio que Esta en particular Está tomando Preponderancia Es decir Está aumentando Su frecuencia Versus Todas las otras variantes Eso significa Que tiene una especie De ventaja competitiva No está claro Por qué Si es una ventaja En términos De su capacidad De infectar De transmitirse De persona a persona Etcétera Y tercero Apareció una variante También en Sudáfrica Que es muy parecida Al Reino Unido Pero que apareció De manera independiente Pero que comparte Algunas de esas mutaciones Por lo tanto Eso indica Que a lo mejor Hay una presión selectiva Sobre el virus Para que adquiera Esas mutaciones Cosas de hacerse Más eficiente En su propagación Y la pregunta tuya Respecto a que Si eso podría pasar En Chile Perfectamente Una posibilidad Es que el virus Ya haya llegado A Chile A partir de donde surgió Que probablemente Es el Reino Unido Esto se vio Que ya había aparecido En el mes de septiembre Por lo tanto Mucha gente Ha viajado En el intertanto Y es posible Y es posible Que esa variante Ya haya sido incorporada A otros países Incluyendo el nuestro Lo que hay que hacer Entonces Y también es posible Que en Chile aparezcan Variantes locales Claro O sea Puede pasar Que La única manera De tener Si eso es así Es haciendo esta cosa De la secuenciación Miguel Para entender Puede pasar Que ese virus Mutado El británico O el sudafricano Más probable el británico Porque hay más Hay más flujo De personas Entre Inglaterra y Chile Que ya está en Chile A Y B Puede pasar Que en Chile Tengamos nuestra propia mutación Como le pasó a Inglaterra No es así Esas son las dos alternativas Claro O sea En Chile Hay mutaciones locales Hay mutaciones propias De hecho Nosotros en el trabajo Que hemos hecho Hemos detectado Más de mil variantes Dentro de los virus Que circulan en Chile Eso es normal Lo que pasa Es que hay algunas variantes Que hay que mirar con cuidado Porque son las que Entre comillas Se expanden más rápido Que empiezan a tomar Preponderancia Sobre la Hay una competencia Entre las distintas Variantes virales Por cuál anda más rápido Y cuál infecta A más personas De las mil variaciones Que ha tenido en Chile Miguel Allende ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es la que A ustedes más Les ha llamado la atención? ¿De las variantes chilenas Ya existentes Durante este año? La verdad Es que Aparte de una Que en todo el mundo Que fue hace algunos meses Causó un poco De preocupación Porque se comportaba También de esta manera En el sentido De que Infectaba Más personas Digamos En un mismo tiempo Que es una variante Que afecta La proteína Spike O Spiga Que está en la superficie Del virus Esa la vemos Acá en Chile Y ahora más o menos Dos tercios De la población chilena Infectada Tiene esa variante No hemos visto No hemos visto todavía La variante Que apareció En el Reino Unido Pero tampoco Hemos analizado Demasiadas secuencias Por lo tanto Es difícil Poder descartar Que esa variante No esté en Chile Pero variantes De todo tipo Hay acá Y aparecen Tanto localmente Como por importación Hasta acá Se ha dicho Miguel Hasta el cansancio Que puede que Esta variante nueva O las variantes Que se conocen Hasta aquí Sean más infecciosas Más pegotes Como se decía Antiguamente ¿No es cierto? Pero se ha dicho también Que no es más severa Exacto Pero hasta aquí Te quiero hacer Pregunta de alumno Profesor ¿Es probable Que aparezca Una variante Que además A futuro Sea además De más pegote Más severa? ¿Es probable? Ya Yo diría Que no es probable Pero es posible Es posible Que aparezca Una variante Que genere Una enfermedad Más severa O que aumente La tasa De letalidad O de mortalidad ¿No? Ahora En general Los virus Entre comillas No les conviene eso Porque lo que Ellos buscan En el fondo Como todo ser vivo Es reproducir Con el huésped Digamos muerto No se pueden reproducir Por lo tanto Los virus en general No mutan Hacia una letalidad Muy severa Si causan enfermedad Porque se están reproduciendo Dentro de las células Del huésped Y por lo tanto Nosotros tenemos que Igual tener cuidado Con estos Que se expanden Más rápido Porque significa Que vamos a tener Más personas Contagiadas En un mismo tiempo Y eso obviamente Muy malo Para los sistemas De salud Sistemas hospitalarios Vamos a decirlo En los términos Que usaste tú No les conviene Matar a una persona Porque ellos Tienen que vivir En organismos vivos ¿No? Por lo tanto El trabajo La especialidad De los virus Es más bien A multiplicarse Que a generar La muerte De personas Es decir Aquí no hay Una intención ¿No? Los virus No, obvio 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 No, pero El uso Más frecuente Esa Lo que para ellos Son mejores Para multiplicarse Mucho Exacto Aquí opera Lo mismo que opera Para todos los seres vivos Que en la evolución En la evolución Lo que se alcanza Son aquellos organismos Que se reproducen mejor ¿Ya? Y en el caso De los virus Los que se reproducen mejor Son aquellos Que se propagan Muy rápido En los huéspedes Se multiplican mucho Pero no afectan A los huéspedes Demasiado Para que haya Suficiente espacio Para esa multiplicación En el fondo Ya, clarísimo Clarísimo El ejemplo Bueno, teoría evolutiva Pura y dura Digamos, ¿no? Exactamente Que son capaces Es muy bonito Es muy bonito Para los científicos Mirar esto Porque en general Estudiamos la evolución En tiempos remotos ¿No? Con los fósiles, etcétera Pero aquí tenemos Un ejemplo De evolución en tiempo real Que lo podemos ver Durante todo este año Cómo ha ido cambiando El genotipo viral ¿No es cierto? De acuerdo a las adaptaciones Que ha ido sufriendo Ahora Otra pregunta Que también está en el aire Y que me imagino Que la has contestado Muchas veces Pero Todas las mutaciones Que has visto Tanto las miles De mutaciones chilenas Que tú ya nos describiste Como las que han ocurrido En otra parte del mundo ¿Hay alguna Que haya puesto Siquiera en riesgo La eficacia mostrada Por las vacunas Que hoy día Están sobre la mesa? No Ninguna Y la razón Es que muy pocas De las mutaciones Afectan A la proteína Contra la cual Se dirigen Los anticuerpos Que nosotros Vamos entonces A tener Cuando nos vacunemos Esta proteína Que se llama Spike ¿No es cierto? Que está en la superficie viral Y es con la cual Ella El enchufito Interactúa Con las células humanas Sí Es un enchufito Que hay Es que Es cuando lo ve el dibujo Claro Entonces Esa proteína Si llegara a mutar Mucho Podríamos tener Un problema Con las vacunas Pero hasta ahora Las mutaciones Han sido Más bien puntuales En algunas partes De esta proteína Y no cambian Sustancialmente Su estructura Por lo tanto Las vacunas Que están hechas Contra la totalidad De esa proteína Por mucho Que cambie un poquito De todas formas Van a generar Una respuesta inmune En nosotros Que va a ser capaz De reconocer Esa proteína Y neutralizarla Si llegara A haber una variante Con cambios Muy sustanciales En la proteína A lo mejor Vamos a tener que pensar En cambiar las vacunas Ahora Hay una buena noticia Y es que Las vacunas Al menos Las primeras Que se están usando Que son basadas En esta proteína Son de RNA Se inyecta el RNA En la persona Esa RNA Fabrica la proteína Viral ¿No es cierto? El cuerpo La reconoce Como extraña Y genera anticuerpos O resistencia Contra ella Si llegara A cambiar la proteína Viral Lo único que tenemos Que hacer Es cambiar Ese mensaje Ese RNA Inyectarlo Y generarle El mismo efecto Es decir La vacuna Es muy fácil Modificarla Para seguirle la pista Al virus Que está cambiando Ok Pero eso es de hoy en adelante Si se dice Oye muchachos Exactamente Se avivó el virus Cambió la proteína Cambiemos nosotros también Así que Listo No hay problema La pregunta es ¿Qué pasa Si es que ya tuviéramos Un millón de personas vacunadas Con ese RNA anterior? ¿Esa persona habría que revacunarla? ¿O quedan fuera de juego? ¿La vacuna no les sirve? ¿Qué pasaría ahí? Es posible que haya que revacunar Pero eso ya ocurre Con la influenza Todos los años Hay que vacunarse Contra la nueva influenza Que llega todos los años Todos los inviernos ¿No es cierto? Y por lo tanto Estamos acostumbrados A ese escenario Con los coronavirus Es probable que eso no ocurra Porque no cambian tan rápido Como los virus de la influenza Por ejemplo ¿Ya? Entonces Yo creo que lo más seguro Es que las vacunas Que ahora se están generando Y que ya se están aplicando Van a ser completamente efectivas Contra muchas variantes Del coronavirus Por varios años Por lo tanto No me preocuparía tanto Pero en todo caso Si llegar a cambiar Tenemos herramientas Como para poder enfrentar Ese escenario Pregunta Estamos con Miguel Allende Que es coordinador Del consorcio Genomas Cov2 Y profesor De la Universidad de Chile ¿Existen las vacunas Que tengan La polifuncionalidad De atender O de enfrentar Distintos tipos De proteínas? Es decir La que tenemos Con la conocida Hoy día Hasta hacer un matching Funcionan bien Las de Moderna Las de Pfizer Y otras que están en camino Porque hay un matching Que se logró ¿Es posible que Desde el lado De la vacuna Yo pueda multiplicar Por dos Por tres O por cuatro La posibilidad De proteínas Para la eventualidad De que lleguen Otras mutadas? Es posible A ver Yo no soy experto En vacunas Pero según lo que entiendo Esto si es posible E incluso Se piensa que Quizás si uno Generara un cóctel De proteínas ¿No es cierto? De las distintas proteínas Que tiene el virus Y generara inmunidad Contra eso Incluso nos protegería Contra otros coronavirus Claro Porque los coronavirus Separecen algo Entre ellos Hay más coronavirus Y por lo tanto Podríamos generar Una inmunidad Más amplia De aquella Que se está generando Ahora solo Para este virus En particular Que obviamente Nos interesa mucho Neutralizar Porque es el que Nos está afectando En este momento Pero también hay que pensar Que hay otros Patógenos emergentes O anteriores ¿No es cierto? Y que quizás sería bueno Empezar a hacer combinatoria Para lograr inmunidades Más amplias Perfecto Ahora Este trabajo De secuenciación Que el otro día El ministro sentado Aquí mismo En la noche El domingo Ya nos habló De la secuenciación Y este trabajo Que tú estás dirigiendo Que estás trabajando Está orientado a eso Es decir Mucho más específico Explícanos De qué se trata La secuenciación Es como Escanear mejor Los coronavirus Que se han presentado Con todo su mapa genómico Para ver De qué se trata Es sacarle una radiografía Es algo así Cuando las personas Van a hacerse el test Para ver si están infectados Con el coronavirus Se hacen un hisopado Se hacen un hisopado Se les toma una muestra ¿No es cierto? Y de ahí se hace una cosa Que se llama el PCR El PCR Es tomar una pequeña muestra Del material genético Del virus Y chequear Si ese material genético Viral está presente En la muestra ¿Ya? Lo que haríamos En el caso De la secuenciación Es con esa misma muestra Del hisopado Tomar el material genético Y analizarlo Por completo Es decir Determinar la secuencia Completa De ese material genético Presente En la persona infectada Entonces En vez del PCR Que es simplemente Diagnosticar Que está o no Nosotros lo caracterizamos Y hacemos esta radiografía Que tú dices Del genoma completo Es decir Describimos Toda la secuencia De letras Que constituyen El ARN De este virus Y esa información Entonces la comparamos Con la secuencia De todas las demás variantes Y vemos De cuál se trata ¿Qué es lo que calza? Busque la diferencia Y hay un proceso Bioinformático ¿No es cierto? De análisis computacional En las cuales Comparamos las secuencias Porque son más o menos grandes Y hacemos estos arbolitos Que relacionan Las distintas variantes Entre sí Etcétera Y esto Cuando hacen el hisopado Sacan esta muestra Del virus Y para hacerle la secuencia ¿Va a tardar O puede afectar Al sistema De toma de muestras De los PCR Que ha sido Entre otras cosas Uno de los éxitos Que ha tenido Chile Porque llegó a 50.000 El otro día ¿O no? ¿O es el trabajo Que hacen ustedes En la parte posterior Con otros tiempos Con otros timing Con otros resultados? Efectivamente Nosotros en el fondo Nos vamos a colgar Del sistema diagnóstico Es decir Esas 50.000 muestras Que se hacen Hoy día PCR Estarían disponibles Sin tomar ninguna muestra más Y con lo que les sobra En el fondo A los que hacen el PCR Nosotros tomaríamos Eso material Y podríamos hacer secuenciación Obviamente No vamos a hacer 50.000 diarias Eso ni siquiera Lo hacen en el Reino Unido Pero nos gustaría Tener un nivel De análisis suficiente Como para poder hacer Lo que se llama Vigilancia genómica Y es tener muestras De todo el país Muy representativas De todas las regiones De distintos tipos De personas De edades De sexo Etcétera Para poder estar Monitoreando constantemente Qué variantes Están en Chile Si llega alguna Del extranjero Es importante Que lo sepamos Si aparece una Nueva localmente También es importante Si vemos casos Que están creciendo Muy desmedidamente En alguna región En alguna ciudad Sería bueno Ir a mirar eso A ver si hay Alguna variante ahí Que se sale Entre comillas De la norma ¿Y cuánto tarda El trabajo de usted Que no atrasa El diagnóstico De PCR positivo O negativo Para la trazabilidad Etcétera Esto va por un camino Distinto Es un back office Que hace usted Un back office Genómico ¿No es cierto? ¿Cuánto tarda A ti te llega Ese trabajo De una persona De un virus De una persona ¿En cuánto tiempo Se podrían dar cuenta Si es que en Chile Empieza a pasar eso? Eso es un poco Más lento Que el PCR Yo diría que tardaría Unos días Entre dos y cinco días O algo así Dependiendo de la tecnología Que se usa Hay metodologías Que lo pueden sacar En 24 horas Pero son más complejas Lo más probable Es que nosotros Tomemos un set De muestras De muchas personas Y las hagamos Todas juntas En un batch En un grupo Y después Entreguemos El resultado de eso Así que Igual es corto En materia de horas O días Para lograr el resultado Y tener la información Bueno Tranquilizado Fíjate todo lo que nos dice Se agradece Porque son temas Tan técnicos Difíciles Que nosotros Naturalmente No manejamos Pero al alcance De la ciudadanía En lo que nos dice Es tranquilizador Ya ha habido Mutaciones Genéticas Del virus En Chile Cerca de mil Durante todo este tiempo Y no ha generado Mayores problemas No debiera generar Mayores problemas Ni que la Británica Llegara a Chile Ni que hubiese De otras mutaciones De otras mutaciones En Chile Salvo que ocurriera Algo muy extraordinario Que no está dentro De lo planificado Ni aquí Ni en otra parte Del mundo Hasta ahora ¿No es así? Exacto Y una última cosa Que puedo decir Es que las medidas De protección personal Distanciamiento Mascarilla Van a funcionar Contra todas las variantes Así que Eso es lo que todos Tenemos que hacer Para evitar Contagiarnos Con alguno De los coronavirus Que andan dando vuelta Miguel Allende Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por explicarnos Estas materias Que te vaya muy bien De nada Encantado Bueno, buenas noches Hacemos una pausa Y ya volvemos Esperarnos Estamos de vuelta En vía pública Terminando el año Ya con los niños En vacaciones Mayoritariamente Algunas que pueden Quedarle algunas pruebas Algunas cosas Pero ya se está cerrando El año Un año Quiere decir Lo particular que ha sido Y quiere decir Cómo hay que proyectar El siguiente Porque hasta dónde Sabemos Va a ser Híbrido Al menos 2021 Y al menos El primer semestre Pero hay que prepararse A lo mejor Por un año Igual En lo académico Entonces Vale la pena Tomar la muestra De lo que ha pasado De parte de expertos Para saber Cuáles son los fenómenos Reales Que hay que tomar en cuenta A dónde hay que poner El foco Sobre todo Para mejorar La experiencia Del próximo año Y en una de esas Por qué no Sacar algunas experiencias Para adelante Cuando este tema Se supere Ojalá sea Lo antes posible Para eso Tomamos contacto Con Cristian Beley Que es investigador Del CAE De la Universidad de Chile Sociólogo Y doctor en Educación Cristian Buenas noches Muchísimas gracias Por recibir nuestro llamado Por atendernos Hola Buenas noches Muchas gracias a ustedes Por llamarnos Entiendo que han hecho Un estudio Justamente Enfocado en Qué ha pasado Con los escolares Por ejemplo Cuántas horas de estudio Han tenido Me imagino De qué clase De qué tipo De estudio Intensidad La relación famosa Con las pantallas Que antes era Si se quiere Pecaminosa Hoy día Tiene que ser Un cómplice necesario Me gustaría que profundizara Y nos ayudara A entender mejor Este año Que estamos cerrando En lo académico Claro Con un equipo De la Universidad de Chile Como tú dijiste Del CAE El Centro de Investigación Avanzada en Educación Y con apoyo De ANID Que son los fondos públicos Para investigaciones De emergencia En el contexto Del coronavirus Lo que estamos haciendo Es una investigación Que lo que quiere Es conocer Y comprender Cómo ha sido La experiencia educativa De estudiar en casa De los niños y niñas En Chile Durante este año De distintas clases sociales De distintas regiones De distintas condiciones En el país Estos primeros resultados Que son los que ustedes Han conocido Se basan en una encuesta Fue una encuesta Que respondieron Los apoderados Las apoderadas Sobre todo Las mamás Durante los meses De septiembre Y octubre Haciendo una especie De evaluación Y de recuento De la situación De los niños Y las niñas En sus hogares La muestra Es bastante amplia Y tuvimos respuestas De todo Chile Alrededor de 5 mil Familias contestaron Así que estamos Con una información Bastante precisa De esa experiencia Educativa en el hogar ¿Cuáles son Los puntos altos Los puntos destacables Que quieres compartir Con nosotros? Sí, mira Yo creo que La imagen general Que uno se hace Cuando mira Los resultados Es tomar conciencia De lo tremendamente Dificultoso Que es tratar De instalar La escuela En la casa Las rutinas De la escuela No funcionan Exactamente En la casa No todos Los hogares Tienen las condiciones Para funcionar Como uno esperaría Como esperan Quizá algunos docentes Y entonces La cadena Que hay entre la escuela Y el estudiante Es una cadena Muy frágil Es una cadena En que son muchos Eslabones Y varios de ellos En realidad Están muy frágiles Por ejemplo Es verdad Los profesores Las profesoras Han estado haciendo Un gran esfuerzo De hacer clases online Para dar un ejemplo Pero nuestro estudio Muestra que Una buena proporción De familias Aunque tiene conexión Se les pega Se cae Es inestable Entonces es muy difícil Seguir la clase Las escuelas Están enviando guías Pero lo que Las familias Nos reportan Es que una buena Proporción de estudiantes No tiene un espacio Tranquilo en la casa Donde hacer las tareas Y entonces No se puede concentrar Es verdad Que están tratando De tener horas De estudios En la casa Pero nuestra Encuesta Lo que muestra Es que hay una buena Proporción de estudiantes Que están afectados Por problemas Socioemocionales De ellos O del contexto De sus familias Entonces se les hace Muy difícil Seguir o tratar De rendir Para emular La escuela En la casa Para darte Un ejemplo 60% De las familias Nos dijeron Que alguna Situación crítica Habían vivido Durante este año Estoy hablando De situaciones Muy críticas Tipo Perder el trabajo La muerte De alguna persona Amiga O cercana Ese tipo De situaciones Críticas 60% De la familia Entonces esto Afecta indudablemente A los estudiantes Y las estudiantes Ese diría yo Que es el panorama General No podemos Pretender Replicar la escuela En la casa Y tenemos que buscar Una manera Que aborde No solo A los privilegiados Donde las cosas Parecen funcionar bien Sino la inmensa mayoría Y que alguno De estos eslabones Se rompe Ahora Lo que Lo que se puede ver Es que Obviamente Hay una diferencia En familias Con más o menos recursos Evidente Pero Cuando son niños Sobre todo Que están en las primeras Etapas del aprendizaje Y me refiero Por ejemplo Al proceso De lectoescritura Que es el más complejo O en las primeras Operaciones matemáticas Que se requiere Una guía Un guía Un profesor Una profesora Que esté encima Si no está el profe Muchas veces Y los padres O la madre Están O en su lugar de trabajo O ocupados En su trabajo allí Ante cualquier Pestañeo Del aprendizaje Quedan Quedan botados Dicho un buen chileno Los pobres Chicos Porque Así es Y ahí es donde entra En una sala de clase Ahí es donde entra La profe Y le dice A ver ¿Cuál es su problema? Esto No Mire Fíjese Ah ya Y sigue Aquí no hay nadie Que le pegue ese empujoncito Por eso es que yo creo Que acá hay que ver Dos cosas Uno Un aspecto De lo que tú estás diciendo Refuerza lo que yo estaba Explicando Que es que las familias Los hogares Son No son los espacios Naturalmente Dedicados a la escuela Y entonces son frágiles Por ejemplo Una mayoría De las encuestadas Y los encuestados Dicen que Se han recargado Las labores De las mujeres Durante la pandemia Y resulta que la mayoría A su vez Dice que son las mujeres Las mamás Las que apoyan A los niños En las tareas Entonces las mujeres Están muy recargadas Ya lo estaban antes Lo están ahora La mitad de nuestra muestra Dice que piensan Que han aumentado Las situaciones De violencia Psicológica o física Contra las mujeres En este periodo Entonces Para dar un ejemplo Ese eslabón El eslabón Que tú estás mencionando Quien apoya A los niños Y las niñas Para ayudarles A activar esta escuela En la casa Es a su vez Un eslabón Que está Ella misma Las mujeres En este caso Para dar el ejemplo Experimentando también Las dificultades De la pandemia En general Y del machismo Y de la sociedad Que tenemos Injusta Que las ha perjudicado En particular Ahora Para el caso De los aprendizajes Más académicos Que tú estás preguntándote Lo mismo Necesitamos reenfocar La escuela No podemos pretender A eso me refería yo Tratar de replicarla Las prioridades Pedagógicas Y educativas Durante este periodo Tienen que ser empáticas Respecto de Las necesidades Y la experiencia Traumática O eventualmente Traumática Para los niños Y niñas Entonces La escuela No puede pretender Que va a enseñar Los mismos contenidos Y al revés El énfasis Que se pone En esos contenidos Más académicos Es un énfasis Que se pierde En ayudarlos A cómo Sobrellevar Socioemocionalmente Psicológicamente En términos De salud física Pero también Cómo activar La curiosidad Y cómo canalizar Las preocupaciones Y los temores Que muchos tienen En este periodo Esos van a ser Aprendizajes Más relevantes Más significativos Que probablemente Los van a motivar más Y que también evitan Un efecto No deseado De cuando se pone Mucho énfasis En el rendimiento En general Pero en particular En esta situación Que es Para los niños Y que eventualmente Puede derivar En situaciones De violencia O de autoritarismo En la casa Y de estrés En la casa Por el rendimiento En ese sentido Las señales De las autoridades Son muy importantes En el Ministerio De Educación Ustedes Eso te voy a preguntar Cómo ha sido Desde el Ministerio O las familias Este aprendizaje De flexibilizar Yo por lo que he sabido Leído y he visto Que desde el Ministerio Se estableció Que haya una priorización De los contenidos Ya no va a entrar Todos los mismos ramos Todos los mismos contenidos Sino que vamos limpiando A lo que podemos hacer Eso es una muestra De flexibilización Pero en general Hemos dado El ancho En ese sentido Decir adaptémonos A la realidad Que tenemos O todavía Tú ves que todavía Hay algún retraso O un rezago A exigir lo mismo A enojarnos Porque no nos pasó Lo mismo que el año anterior A que no logramos Los mismos objetivos ¿Cómo nos ves ahí? Claro Mira Más que lo que yo veo O que arroja La estuda Lo que las madres Nos dicen en la encuesta O las personas Que nos contestaron Que en su mayoría Son las madres Ellas ven Que una proporción Imagina Un cuarto De los niños y niñas Están dedicando Menos de una hora O máximo de una hora Al día Al trabajo escolar Entonces Lo que te están diciendo En la práctica Es que están muy desenganchados Ellos ven Que están teniendo Más problemas Socioemocionales Que no se quiere levantar De la cama Que están irritables Proporciones importantes De los niños Y de los adolescentes Esto también Pubre Tanto a niños De preescolar Como a niños De educación media Entonces Ese contexto Socioemocional Existencial Vamos a decir De los niños y niñas Es el terreno En el cual Opera Esta institución escolar Hoy día En la casa Y en ese sentido A mí me parece Que las prioridades Que las autoridades Han dado No es que hayan estado Completamente equivocadas Para nada Sino que han sido Oscilantes Perdieron mucho tiempo Al inicio Todavía recuerdo En abril Fui invitado Al parlamento A discutir Sobre el plan De vuelta a clases Hoy día parece Casi una mala broma De este año Las vacaciones Que les dieron En abril Era porque A la vuelta Íbamos a volver en clase En mayo Había todo un plan Para volver a clase Hubo todo un discurso Sobre no podemos perder El ritmo El aprendizaje Y qué sé yo Y la planificación Era Cuando vuelvan a clase Vamos a recuperar Así los contenidos Que se han perdido Entonces Todo ese primer periodo Que ocurrió Casi el primer semestre El ministerio Yo diría Que más bien Contribuyó A aumentar El estrés De las familias Y del sistema escolar Frente a la frustración De que estaban Confinados Obligadamente Porque nadie estaba Porque quería Confinados Y sin clases Y para la guinda De la torta Un ministro de salud Que le dice A todas las familias Que en realidad Él piensa Que nunca debieron Encerrarse en la casa Los niños Que siempre debieron Dar clases Y después Reconoce Lo que esta encuesta Muestra Que es que Las condiciones del hogar Él no las conocía En nuestra muestra La mitad De las familias Viven en 50 metros Cuadrados o menos Y los niños No tienen donde estudiar Bueno Teníamos autoridades Que no conocían En ese contexto Entonces Yo diría Hay un primer momento En el cual Les costó A las autoridades Dar con la realidad Nacional Y con las prioridades Que se requerían Luego vino Lo de la priorización Curricular Que tú mencionas Y unas discusiones Que yo diría Fueron erráticas Se quería Mantener el CIMSE No se quiso Discutir sobre el tema De la repitencia Todo esto pone Estrés En las familias Todo esto pone El foco En los contenidos Académicos Porque eso es el CIMSE Entonces Sí Se dijo Priorización curricular Pero yo diría Que en un contexto En el cual No era fácil Comprender Que las prioridades De este año Están muy lejos De las de siempre Del rendimiento académico De los rankings Y los puntajes No se trata Solo de integrar Las materias Se trata De reponer En el centro Aprendizajes existenciales Vivenciales De autoconocimiento De salud propia De autocuidado De ejercitación Nuestra encuesta Nuestra encuesta Muestra Que proporciones Muy importantes De los Sobre todo Adolescentes No están haciendo Actividad física Están todo el día En las pantallas Entonces Esas son las prioridades Si no logramos Son diríamos Habilidades generales Habilidades para la vida Y en general En el sistema escolar chileno Se las ha visto Como si fuesen Casi una entretención O un complemento marginal Del currículum Cuando en realidad Toda la evidencia mundial Dice que son Muy importantes Y esta experiencia De la pandemia Este año Nos lo tiró en la cara Si es que alguien Tenía alguna duda De lo importantes que eran Interesante lo que mencionaste Tú del regreso a clases Porque se ha transformado Lamentablemente En una situación A ratos política Y tironeos De un lado y otro Pero muchos estudios Internacionales De revistas O institutos Universidades prestigiosas Hablan de que Afortunadamente Los niños son Menos afectados Por el coronavirus Y menos factores De contagio Y de hecho Países más avanzados Alemania Francia Inglaterra Se han resistido Hasta el final Alemania Hace muy poco Hace una semana Cerró colegio Porque estaban realmente En una situación Con 700 muertos diarios Pero en general Francia cuando cerró Dejó los colegios Abiertos Entonces Esa discusión ¿Cómo la piensas tú Que debe enfocarse Para el próximo año Para que los niños Estos y las autoridades Este año Nos dieron el ancho Nos dimos el ancho Si es que nos involucramos Todos como sociedad chilena Para ponernos En el lugar De los niños Y las niñas A ellos como prioridad No puede ser Que no hayamos logrado Durante este último trimestre Llegar a generar Las confianzas necesarias Para abrir masivamente Los colegios En situaciones seguras Lo que ocurre Es que yo pienso Que esas señales contradictorias De las que hablé Al principio Del Ministerio de Educación Generaron un contexto En que parecía Que el Ministerio Quería como Entre comillas Obligar A la gente A ir a las escuelas Y a los profesores Y profesoras A trabajar En un contexto De mucha incertidumbre Y entonces Se transformó Como tú lo dijiste En una batalla política Sin tener a los niños Y las niñas Como prioridad La contraparte Fue a veces Desafortunadamente La contraparte A veces fue El Colegio de Profesores Que así como El Ministerio de Educación Y Salud Cometió esos errores Se los pudo cometer ¿Qué te parece de ti? ¿Cómo fue La actitud Del Colegio de Profesores Como el Magisterio Que representa A los profesores? Ya lo dije Creo que los adultos Incluyendo Varias declaraciones De los líderes De los profesores No hemos sabido Estar a disposición De los niños Y las niñas Para generar Las condiciones Para volver a clases O más bien Para volver a la escuela Ni siquiera yo diría Hablaría de volver a clases Sino que Desconfinar a los niños Y a las niñas Encontrar en las escuelas Y en los liceos Espacios de convivencia Espacios de Esparcimiento Espacios de reencuentro Espacios de socialización Segura Que en una buena parte De Chile De hecho Se pueden hacer En espacios abiertos Y si es que Hubiésemos tenido Un diseño Más inteligente Y unas autoridades Capaces de generar Confianza En las comunidades Estoy seguro Que ya hubiésemos tenido Esta vuelta Que según nuestra encuesta Lo que nos está mostrando Es que es una decisión Muy dura Confinar a las familias Y los niños En la casa Y es todavía más dura Agregarle a eso La pretensión De que van a replicar La escuela en la casa Lamentablemente Como tú dices Vamos a entrar a marzo Sin haber tenido Este periodo De prueba De aprendizaje Sobre cómo Hacer operar Una escuela Quizá en turnos En pequeños grupos Alternando los días Y con actividades Que no tienen que ver Con aumentar el rendimiento Sino más bien Generar un contexto Ya lo dije Tan importante De reencuentro De De Habilidad general Como lo dijiste tú Para salir del estrés Y del confinamiento En el que están Los niños y las niñas De manera segura Pero eso No se va a lograr Con un golpe de autoridad Ni con un experto Que lo diga No Se va a lograr Con confianza Bueno Quiero terminar La entrevista con eso Porque al final Es el factor común A un montón De los temas Que tocamos noche Noche aquí Donde tenemos La pana nosotros En la confianza Y se nota aquí Y se notan Tantas otras cosas Crisis de confianza Que en este caso Afectó a niños y niñas En los colegios ¿Dónde podemos leer Ese estudio Con más profundidad? Claro El informe completo Con todos los resultados Básicos de la encuesta Está en el sitio web Del CIAE Que es CIAE.uchile.cl Y también En un sitio Del proyecto Que es www.educaencasa.covid19.cl Perfecto Bueno, Cristian Veleita Agradecemos mucho Por esta conversación Que esté muy bien Chao Buenas noches Gracias a ustedes Buenas noches Pausa y volvemos Aquí en Vía Pública Aumenta la delincuencia No grave robos Evítenlos con Tepillé La empresa líder En seguridad preventiva Con monitoreo De cámaras de seguridad Y audio disuasivo En tiempo real Tepillé Protege 24-7 Su empresa Y también Su hogar No sea usted La próxima víctima Y contrátelos En Tepillé.cl Revisamos en nuestro portal De noticias24horas.cl ¿Cuáles son los temas Destacados de este momento? ¿Cuál es la noticia Que lo encabeza? Bueno, pronostican Ola de calor Con temperaturas máximas De hasta 36 grados En Navidad ¿Quién me dice usted? 36 grados Bueno, tiene todo El resto de los contenidos En 24horas.cl Pausa y volvemos Esperanos El nuevo Mi 10T Ya disponible en Chile Encuéntralo En los principales puntos De distribución Y canales de retail Dale poder a tus ideas Con el nuevo smartphone Flagship de Xiaomi Con el poderoso chipset Snapdragon 865 Y pantalla ultra fluido De 144 Hz Vamos a la pantalla Y ahí revisamos La temperatura De este momento En la región metropolitana Noche había 20 Y día 19,6 grados El cielo está despejado Para mañana y pasado En esta región Debiera ocurrir Lo siguiente Despejados ambos días Miércoles y jueves Con máximas probables De 29 y 32 grados Respectivamente Revisamos Otras regiones del país Calama Región de Antofagasta Tendrá cielo parcial Y una máxima probable De 24 grados Y Quellón En la isla grande De Chiloé En la zona sur De la isla grande De Chiloé Región de los lagos Tendrá cielo nublado Y una máxima probable De 18 grados Mañana La agrupación nacional Congreso Estrenó La Plaza de los Sueños Su primera canción Y video En tres años Que además Viene acompañado De un video En el que Sus músicos Son representados Por figuritas De madera Que fueron trabajadas Por el destacado Artesano Manuel Villagra Este es el primer adelanto Del disco Que será el sucesor De la canción Que te debía Ganador del premio Al álbum del año Además El domingo 27 Ofrecerán su primer concierto Con streaming En más de 50 años De historia La cita A las 17 horas Desde Matucana Sien Con los inconfundibles Congreso Nos despedimos hoy De vía pública Muy buenas noches Y gracias por ver Y gracias por ver